La recordamos, Nano. Sí, usted dirigió los interrogatorios. ¿Quiénes son Le Pérez y Leone? Y si tienen capacidad de matarlos, si en algún momento pensaron en hacerlo. Sí, supuestamente tienen capacidad para hacerlo y nos quedamos con que no lo quisieron hacer. Que resolvieron no hacerlo, creo que fue lo mejor para todos. Pero tienen esa capacidad. Tienen antecedentes de alta periodicidad para nosotros, por sus intervenciones en otros hechos. Y individuos que realizan las cosas con un estudio de un nivel un poco más alto a lo que tenemos en cuanto a los delincuentes comunes del medio. Lallera, ¿qué le responde a todas esas teorías conspirativas que han existido durante estas semanas que vinculan a la familia detrás del motivo del secuestro de la doctora Salomone? Concretamente, ¿para ustedes hubo o hay alguien vinculado directa o indirectamente a la familia? No, vuelvo a repetir, eso se descartó, eso no está presente hoy. Hubieron, indudablemente, y creo que quizás, por lo que estoy observando ahora con toda esta demanda de información para la población, todos los interrogantes, que incluso me llegan a mí, en mi propia familia, mis seres queridos... Las teorías conspirativas. Sí. Comento un hecho con mi hermana, el fin de semana, le dije, el problema es que mirás tantas novelas que... Que en definitiva no te cierra el caso como lo querés cerrar vos. En base a eso, es como que este caso da para... Y queda abierta debido a ciertas reservas, a ciertas situaciones que nosotros no las podemos explicar realmente. Yo en otra entrevista dije, el cirujano que realiza una operación al corazón, cuando se reúne con los familiares, si le hacen la entrevista porque salió exitosa y todo lo demás, a los familiares no le explica exactamente todos los pormenores y detalles que hubieron. Y la angustia, sufrimiento, estrés que él pasó para determinar con su equipo un éxito. En el tema. Y bueno, nosotros tampoco podemos hacer eso. No podemos sintetizar en todo lo que realizamos y lo que estamos realizando y lo que vamos a seguir realizando. Entonces, yo entiendo que a la gente le resulta difícil comprender, comprender, pero lo que pido es el equilibrio, pido también esa empatía hacia las personas que fueron dañadas en esto. Y en definitiva la empatía hacia la sociedad y hacia la institución policial que siempre está en tela de juicio. Y que bueno, nosotros creemos que gran parte del éxito de este hecho se logró por el trabajo de equipo de una cantidad de policías. Y bueno, eso es lo que queremos resaltar. Y con eso, al resaltar eso, resaltar a toda la sociedad y a aquellos individuos que están dentro de la sociedad, que quieren atacar bajo esta forma delitiva estos valores que todos pretendemos mantener, decirle, bueno, mire que esta salió mal y que no fue por suerte. 15 segundos. Se reunieron el miércoles cuando estábamos todos pendientes de Uruguay con la familia de Salomone, con la propia doctora Milena Salomone. De allí surgió que la propia familia le ofreció a la Jefatura de Policía del Ministerio de Interior la posibilidad de instalar o generar un marco para el desarrollo de cámaras de alta seguridad en centros comerciales, en lugares, a raíz de lo que fue la investigación, porque muchas veces las cámaras no ayudaron por la baja calidad que tenían. Sí, efectivamente ese fue uno de los motivos. El primero fue agradecer por parte de toda la familia a los policías y por otra parte decir, bueno, queremos colaborar para que de esto surja un ámbito que los ayude a ustedes a elevar el nivel tecnológico, si es necesario, de lo que ustedes crean y de la forma que ustedes crean que se puede realizar. Y bueno, eso es un paso que se van a dar ahora en los próximos días con el Ministerio de Interior, con la autoridad del Ministerio de Interior y la familia. Jefe, le queremos agradecer mucho, lamentar mucho a ustedes. Estamos pasadísimos de tiempo, Nano. Gracias, Danilo. Despedirnos simplemente. Sabemos que quedan un montón de preguntas. Se las iremos trasladando al jefe, si se encontró el resto del botín. Las versiones que hasta el propio jefe Iguarteche en determinado momento lanzaron a los medios y era también una forma de, al dar una versión, lograr rédito en la investigación. Les agradecemos la atención, pero nos tenemos que ir. Nos reencontramos mañana. Muy amable por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias.